El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y una serie de programas entre ellos destacan los foros de consulta que andamos organizando, promoviendo a través de una convocatoria que ya emitimos en días pasados y que estamos haciendo una cordial y atenta invitación a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las instituciones de educación, a las instituciones de investigación, a los sectores de la sociedad para que participen. Y esa participación es que nosotros vamos a presentar un paquete de reformas al Código Estatal Electoral ante el Congreso y lo andamos haciendo de una manera oportuna y por eso es que queremos que Obregón y los lugares y tus vecinos participen. Sabemos que aquí hay gente muy capaz, hay gente que sabe y además que conoce de materia electoral y que sabemos que es necesario hacer una buena propuesta sustentada y para nosotros en su momento darle la forma correspondiente y presentarla al Congreso para que el Congreso, antes de que inicie el proceso 2014-2015, en los tiempos que marca la ley, ya esté aprobada y tenga acción en el próximo proceso. La intención es que la temática, los temas que se van a tratar o que el ciudadano puede tratar es los partidos políticos, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, las candidaturas independientes, entre otros temas que pudieran ser muy útiles para que ustedes participen.